En el regreso a la presencialidad y con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, visitantes de la ciudad, el país y el mundo llegaron hasta la Universidad del Magdalena para disfrutar de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta. Las redes sociales también recibieron a miles de fanáticos de la academia y la literatura que se conectaron para participar de la variada programación. Este es un lugar de encuentro maravilloso, desde que se propició este espacio yo acudo a él religiosamente, digamos. Este es un encuentro maravilloso con el libro, con la palabra y con la gente fundamentalmente. La Feria del Libro me ha parecido muy bien, excelente, ya que nos ayuda a recordar que tenemos que leer porque la verdad no aplico mucho esto de la lectura, pero ahora que estoy viendo me emociona. Pues es como algo muy productivo de mentalidad, me parece muy chévere. Me llevé dos libros muy bacanos, de que vienen de Bogotá, desde la biblioteca de Bogotá. Este reencuentro es excelente, o sea, esta nueva oportunidad de estar acá, de venir con la familia. Yo hoy vengo acompañado con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá. Estamos motivando que los niños se acerquen a la lectura, se acerquen a los libros. Bueno, la verdad me parece muy positivo. Hay muchos libros que de verdad son muy interesantes, tanto desde lo académico como de pronto desde la literatura y de otros temas que de pronto se salen como de la academia. Bueno, el ambiente es agradable. Uno se puede encontrar con gente, a ver diferentes libros, diferentes tipos de libros, de filosofía, de historia, novelas también. Es muy amplia la selección de libros acá y me gusta la organización de que se pueda rotando por mesas para poder ir viendo las opciones para escoger libros. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.